Este asesino de esta joven muchacha, Adriana Urquiola, Johnny Bolívar se llama, corrijo, Johnny Bolívar, sus enlaces con Leopoldo D'Alta y todos estos enlaces que están siendo investigados y van a ser juzgados por la justicia venezolana. Adelante. Son cosas puntuales. ¿Quién no se necesita más gente? Que quemen cauchos, que tiren piedra, que quemen jodan. No, niña, yo mañana te paso por acá entonces más detalles de la vaina y apenas te... Apenas me escribí a Leopoldo, se llama Leopoldo D'Alta, que te va a contactar. Él es abogado. Trabajó mucho con Leesma. Él fue a la muchachada, fue fiscal y después se puso a trabajar con Leesma. Leopoldo D'Alta intenta ir a lo mejor. ¡Policía, al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Policía nacional, manos al piso! De fecha 13 de febrero de 2015, solicitado por el país de Venezuela por el delito de homicidio calificado, suscriben a presente acta. Bueno, grupos que vamos nosotros descubriendo en la investigación. Tiene que haber justicia. Solo la justicia nos conducirá a la paz. No aceptemos chantajes. No aceptemos chantajes internacionales. De la agencia AP, de la agencia F, del expresidente vago X, del expresidente vago Y. No. Ni pronunciamientos de nadie en este mundo. Los que han atentado contra la paz, la vida. Los que han pretendido golpes de Estado. y acceder al poder por la vía del caos, de la violencia, de la guerra, del push, del crimen. Tienen que ser castigados para que en el país haya estabilidad, paz.